Le preguntaba a Iskia sobre esta sensación que le queda a la gente, lo dicen mucho, ¿no? De que tenemos una disputa muy basada en estereotipos, entre el comunismo por un lado, que van a venir a Venezuela y Cuba, y el fascismo y las cárceles y las mujeres no van a poder salir a la calle. Y mucha gente que está ahí en medio, que no tan ideologizado, dice, bueno, ¿y cómo me afecta? O sea, ¿cómo me impacta cada una de estas candidaturas y las decisiones que ellos pretenden tomar en mi día a día? ¿Cómo se les comunica a ellos? Esta pregunta se la hice ayer también a Ross Edwards, por eso se lo planteo a usted. ¿Cómo se les comunica a ellos los anhelos reales de la campaña de Gabriel Boric? Bueno, lo primero es que creo que hay que mirar un poco los programas, porque hay algunas caricaturas que pueden ser caricaturas, como la que hacen de nuestro candidato presidencial, Gabriel Boric, y otras que son, desde mi perspectiva, malas ideas, como la que están en el programa de José Antonio Kast. El programa del candidato del gobierno trae algunas medidas que en realidad son muy regresivas para nuestra sociedad. No lo digo yo, lo dice el candidato de la coalición de derecha de nuestro país, en donde se le ha pedido que su programa resuelva mínimos civilizatorios que parecen de toda obviedad, no eliminar el Ministerio de la Mujer, poder respetar la ley de interrupción en tres causales, poder concebir que en realidad el impacto de las personas en el cambio climático, distintas materias que son muy emblemáticas para el desarrollo de nuestro país, y yo creo que la dicotomía, y no yendo a una caricatura, es que, y por eso yo hoy día estoy aquí, es que realmente ese programa de gobierno significa un retroceso en muchos de los avances que hemos vivido como sociedad. Mientras que el programa de nuestro candidato Gabriel Boric pretende hacer en paz, en libertad, con orden, con tranquilidad, avanzar en aquellos derechos sociales, no pensando en aquellos países que nos están caricaturizando, sino mirando países de la OCDE, países que tienen unas sociales democracias robustas y que entienden en que para vivir en sociedad hay que asegurar derechos básicos, como por ejemplo la salud. ¿Qué países? Porque mencionan las sociales democracias. El concepto de social democracia fue bien denostado tiempo atrás por el Frente Amplio, el Partido Comunista, y ahora lo pone como ejemplo. Yo por lo menos me siento muy movilizada y estoy participando de este proyecto porque creo que podemos construir un país que en orden, en libertad, avanzando en algunos derechos sociales, podamos, por ejemplo, hacernos cargo de materias de salud y de pensiones. Uno podría mirar países como Holanda en materia de pensiones, en donde está inspirada la propuesta que hemos elaborado como coalición, pero también mirando en qué estamos pensando en materia de salud. Nosotros queremos avanzar hacia un sistema único de salud, partiendo con una seguridad previsional, emulando también a lo que pasa, por ejemplo, en el Reino Unido, donde ya no hay diferencias entre ricos y pobres. Un sistema de salud donde nos podemos encontrar. Eso es muy valioso porque desde la Reina hasta el último ciudadano del Reino Unido participa del mismo sistema sanitario. Eso nos permite dos cosas. Primero, que nadie se quede atrás, que hemos aprendido en esta pandemia lo importante que es, pero también entender que aquellos tomadores de decisión, el día de mañana, los parlamentarios, los presidentes, que hoy día viven en una burbuja de cómo funciona el sistema sanitario actual, también lo entienden, también hacen las mismas acciones que hace uno y permite también diseñar un sistema sanitario que permita cómo se hace el agendamiento, cuáles son los tiempos de espera, cómo se entregan los medicamentos. Y creo que la propia pandemia ha abierto muchas puertas. Hoy día es un consenso dentro de todo el escenario académico. La Universidad Católica, la Universidad de Chile, han planteado que nuestro país tiene que avanzar hacia seguro único. Y eso no está en la propuesta del candidato de gobierno. Bueno, está en la propuesta de Gabriel Boric y personalmente es una de las cosas que más me moviliza. Creo que salud, el impacto de la pandemia y todo lo que nos va a golpear en la pospandemia, todos los cánceres no diagnosticados, el sufrimiento de la gente. Salud mental. Con la salud mental, tantas patologías, tiempo dependiente como la oncología, donde nosotros hemos propuesto tener copago cero para esos pacientes, creo que es un programa muy, muy robusto. Y quiero ir un poco más allá. Creo que este programa, por lo menos en muchos de los aspectos que hemos planteado, evidentemente va a tener que ser transversal. Mi invitación hoy día es a no quedarnos en el eje tradicional de izquierda y derecha. Todos los programas dicen que quieren poner en el centro a las personas. Si eso es real, hay muchos, muchos de los aspectos que están en el programa de nuestro candidato presidencial, Gabriel Boric, que los podemos hacer porque le hacen bien a las personas. Es un guiño al votante de Parisi que habla de que hay que superar este eje izquierda-derecha. No solamente a ese votante, es un llamado a toda la ciudadanía. Yo entiendo que las personas en su casa están cansadas que cada cuatro años lleguen personas a tomar compromisos que después no se cumplen. Por lo menos en muchos de estos aspectos creo, después del estallido social, después de la pandemia, que estamos viviendo un nuevo ciclo político en Chile. Y a pesar de que a los sectores tradicionales les ha costado subirse a este buque, creo hoy día, por los mismos gestos que estamos viendo en torno al programa que lidera nuestro candidato, que empieza a haber mayor sintonía y se empiezan a ir alineando los astros. A mí me tocó comparar los distintos programas en materia sanitaria y puedo decir que tanto Marco Enrique Ominami, Yagna Proboste y también nuestro candidato Gabriel Boric planteaban ejes fundamentales para poder avanzar en los sanitarios. Y hoy mismo se han incorporado a poder analizar algunas áreas conjuntas e incorporarlas al programa de nuestro candidato. Entonces, para responder algo que le planteé antes, usted no tiene problemas con el concepto de socialdemocracia. Para nada, yo me siento muy identificada con ese concepto y también me siento muy acogida dentro de la coalición de apruebo dignidad. Y creo que la misma coalición ha hecho los esfuerzos y por lo mismo me imagino que me han aceptado invitar.